Un habitante de Barranca Bermeja denuncia al estado en el que se encuentra el Parque Santander. Afirma que la empresa encargada del aseo en espacios públicos de la ciudad desde hace un tiempo tiene descuidado a este sector y que es una persona de la comunidad la que hace limpieza en el sector. Me encuentro aquí en el Parque Santander, voy a instalar una denuncia porque hace un mes la empresa de Veolia no han venido por acá a limpiar, entonces la inquietud es la siguiente que tenemos un mes que nos tienen descuidado esto acá, que está pasando si a nosotros nos están cobrando en la factura están cobrando limpieza y no sé qué y no están haciendo su trabajo. Entonces la comunidad, nosotros la comunidad es lo que hemos más o menos hecho un poco de aseo acá, miren. Pero la verdad saben cobrar pero no están haciendo su trabajo. Entonces por favor que las personas competentes para limpiar el parque por favor lo hagan. La mujer en este mismo sentido hace un llamado a la comunidad en general que transita en el sector para que tenga cultura ciudadana, no arroje basuras en el lugar y cuide este parque emblemático de Barranca Bermeja. La denunciante espera que con este llamado de atención se pueda lograr mantener limpio este sector del puerto petrolero.